¿Qué es Kimi y Jordi? La transparencia y digo yo, vale, no la reviso, envíala. Y de repente me digo así y digo, me has puesto como biografía developer desde niño. La definición de mi vida es developer desde niño. Así que te la voy a devolver. Somos Jordi y Kimi, Kimi es cocinillas. Me parece bien como resumen. ¿Y de dónde viene esta charla? Viene porque estaba aprendiendo yo a hacer cosas a través de Google Assistant y digo, ojo, pues molaría saber todo esto que estoy haciendo en Google Assistant, cómo se hace en otras tecnologías. Y escribo un tuit, el típico tuit que no te atreves a poner porque dices, no va a contestar nadie. No quiero ponerlo, voy a ponerlo así bajito. Y lo pongo y de repente contesta alguien involucrándote a ti y te dice, pues yo estoy haciendo cosas en Alexa. Si quieres podemos dar una charla juntos. Y luego escribe Diego, pues yo hago cosas con Luis y luego estoy haciendo, era tu proyecto a fin de carrera. Y entonces hemos empezado a hacer, pues hemos encapsulado esta charla. Lo que pasa que Diego nos dijo yo casi que en la commit.conf la voy a dar mañana en otro slot. Entonces la dais vosotros dos y mañana os cuenta él el rollo, pues lo da mañana a las 3.45 en el track 6. Así que ahora estamos en el WhatsApp este de todos menos Diego y vamos a hablar. Entonces solo Google Assistant y Alexa. ¿Qué nos vamos a contar? Vale, así rápidamente el índice. Hemos intentado colapsar un montón de info, con lo cual es probable que no nos dé tiempo a contar todo. Pero bueno, las slides se van a compartir, tampoco es un problema. Entonces, básicamente, primero una pequeña introducción teórica al tema del mundo de los asistentes de voz. Luego el ejemplo que vamos a hacer, tanto en Alexa como en Google. Y que lo hemos dividido como en un ejemplo básico de qué sería lo mínimo que habría que hacer como para publicar eso. Y luego hay un level 2 o un avanzado de qué más se puede hacer y unas conclusiones. Entonces, la movida de los asistentes de voz ahora ya se escucha mucho. Y es que hay un montón de tecnologías donde están los sospechosos habituales, como Google, como Amazon y como Microsoft, que están metiendo mucha traya en esto. No es nuevo, lleva unos años, pero parece que mientras más streams ahora y mientras más sitios se están metiendo, pues ya la gente está mucho más interesada. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que hay un montón de gente involucrada en no solo lo que vienen siendo los chatbots, que es una cosa que ya conocíamos de antes, que se basan en texto, sino también en lo que son los bots por asistente con el tema de la voz, con la interfaz de la voz. Y hay un montón de empresas y de tecnología y de cosas alrededor de este mundillo. Entonces, con esto lo que tenemos es asistentes de voz en todos los sitios. Ya hay en frigoríficos, en coches, en un montón de dispositivos. Entonces, allí donde vayamos nos vamos a encontrar con dispositivos orientados a una interfaz de voz. Entonces, de primeras, nosotros como desarrolladores tenemos nuestras habilidades, rollo pues soy backend o soy frontend, o sé hacer web, o sé hacer mobile, o sé hacer iOS, o sé hacer Android. Al final esto es un paradigma nuevo, una interfaz con el usuario nueva. Y eso al final, como todos los lenguajes o todas las tecnologías, tiene una serie de retos. Realmente la curva, vais a ver que es una chorrada hacer una aplicación, por decirlo así, tanto para Alexa como para Google. Es bastante trivial y fácil el llegar a algo funcional. Entonces, la curva de aprendizaje en sí es muy baja. Se usa el lenguaje de programación que ya conocemos. No hay un lenguaje de programación nuevo. Hay herramientas web gráficas que nos van a permitir hacer cosas. Entonces, en ese sentido es fácil. El tema de la IA, de entrenar que entienda cada vez más, porque al final hay machine learning y hay estas palabras que molan tanto ahora, y eso va conociendo. Y no tienes que decir exactamente lo que tú le defines al principio para que te entienda. Eso va aprendiendo y va cogiendo más cosas. Pues eso está ahí. Esto es algo nuevo. No basta con decir, yo tengo esta aplicación y la voy a pasar a interfaz de voz. No basta con pasar la interfaz de voz y que te lea las opciones de un menú o te liste por una pantalla, simplemente cosas. Esto va de que la interacción con el usuario es completamente nueva. Hay que definir desde el principio este tipo de aplicaciones que se van a interactuar con la voz. No es portar, simplemente. Pues léeme el menú, edición, no sé qué, todo de la voz. No puedes interactuar con alguien así. Y luego está el tema de las múltiples plataformas, que es un poco también la parte sobre todo de Diego. Habla un poco del vendor locking, de decir, tengo Google, tengo Amazon, Microsoft. Al final dices, ¿se puede hacer cosas híbridas? ¿No se puede hacer cosas híbridas? ¿Siempre tengo que hacer solo para uno? Ahí está también un reto y hay una serie de librerías, de frameworks, que ya permiten saltarse un poco eso. Entonces, esto es solo muy rápido. Hay como unas siglas que vais a ver por todo lo que sea asistente de voz. Como el tema del NLU, el tema del texto speech. Al final tú le hablas, te tienen que entender. La voz la tiene que pasar a texto para pasarla al server. Tú al server le respondes con texto, que lo tiene que convertir a voz. Para decirte, luego, ese texto lo tiene que entender, le tiene que dar semántica. Tienen que entender qué le estás diciendo, en qué contexto. Todas esas tecnologías, que hay un montón, están todas metidas. Da igual que sea Google, que sea Amazon o que sea Microsoft. Están todas esas tecnologías ahí metidas. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, es pedir comida. Al final, lo que se trata es de identificar una serie de frases, escenarios, que crees que el usuario va a interactuar con tu asistente de voz. Como por ejemplo, quiero algo del Telepisa. Esta charla no está patrocinada. Quiero algo del Telepisa o del Burger King. O quiero algo del restaurante que sea. O quiero una pizza, quiero una hamburguesa, quiero un arroz tres delicias, yo que sé, lo que sea. O, oye, ¿qué te apetece cenar hoy? Pues no lo sé. ¿Qué contestas? O sea, no lo sé. Porque no lo sé no es una pizza. Igual te tengo que dar recomendaciones. Entonces, al final tienes que identificar cómo van a interactuar contigo. Y dentro de esas frases, tú identificas, le declaras esa semántica a la hora de declarar el modelo. Y le dices, vale, estas son intenciones. Estas son intenciones que tiene el usuario con mi asistente. Y dentro de esa intención hay cosas que son como entidades. ¿Vale? Sitio X, tipo de comida. Esos son como variables que el usuario va a poder meter y que esas variables, tú le tienes que decir que entidad, pues sitio es algo de un listado de restaurante. Eso es restaurante. Pizza es un tipo de comida. Italiana, bueno, pizza es un tipo de comida y italiana sería un tipo de cocina. Entonces, tienes que ir dando semántica a las partes esas para que luego tú, en el server, aprovechar todo eso y trabajar con ello. Entonces, estos son los conceptos que vais a ver representados en los ejemplos. Va a empezar Jordi con la parte de Google y luego cojo yo con la parte de Amazon. Yo me había preparado la de Amazon. ¿Tú también? Sí. Vale, va. Vamos a ver cómo lo hacemos en Google. Queremos enseñar código, pero antes vamos a ver un poco los componentes que hay y todo eso. Dos minutos más de teoría para que veamos y entremos de lleno en el código también. Bueno, la teoría de Google es qué componentes hay detrás. Tenemos Actions on Google, pensar que es un poco como el Play Store. Este ya es, bueno, luego vamos a ver. Luego está Dialogflow, igual alguien nos suena a API.ai. Borja lo ha enseñado antes también esta mañana en su charla. Así que igual ya podéis haceros una idea qué es. Y el backend, pues por ejemplo, lo puedes desplegar en Cloud Functions y ya está. Puedes reemplazar estos stacks por otras cosas. Esa era la parte de Diego en su parte de la charla. Pero, bueno, pues esta es un poco como lo más straightforward y lo más directo. La parte de Actions on Google, por ejemplo, es la que está... Probablemente si alguien conoce todo esto dirá, eso no es exacto. Ya, vale, pues muy bien. Más o menos. La parte de Actions on Google se encarga más del Speech to Text y el Text to Speech. También hay algo de procesado de lenguaje natural, pero bueno, quedaros en eso. El Dialogflow es la parte más de... La responsabilidad del Dialogflow es, dada una frase, dime cuál es la intención y los parámetros. Y, ah, si estás ahí, Borja. Te ha gustado la... Es que se me da el tiempo. Y luego está cuando llamas, o sea, con esa intención y esos parámetros, llamas a las funciones de Workline, ¿no? A tu backend. Entonces, ahí en el backend tú recoges esos datos y das la respuesta, ¿vale? Y luego, pues va al Actions on Google que hace el Text to Speech. Muy bien. Pues Actions on Google es como el marketplace de las acciones. Es donde se exponen las acciones. Y, pues también, cuando das de alta una acción en Google, pues es muy parecido a cuando haces una aplicación móvil en la que tienes que poner el título, la descripción, etc. Y también pones a qué componente vas a llamar una vez que se invoque la acción. Y lo más directo es decir que se llame a Dialogflow, que es lo que te da por defecto. Dialogflow, ¿qué permite? Pues como ellos ponen, construir experiencias conversacionales ricas y naturales. Pues ese es un poco el claim. Y te pone que se puede exportar para Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook, Other Platform. Lo más oficial es Google Assistant y, como has dicho, también los otros no son tan directos. Y, de hecho, lo intenté hacer en Alexa así. No, no. Te voy a contratar para que hagas mis juegos en eso. Va. Entonces, ahora, ¿cómo es la interfaz de Dialogflow? Pues la interfaz de Dialogflow, tú vas creando intenciones. Entonces, esta es la pantalla principal de Dialogflow. Donde aquí, por ejemplo, en el ejemplo, lo vamos a implementar con tres intenciones. Más luego las de defecto que vienen por defecto. Que son las de fallback, cuando no te he entendido nada. Y la de welcome, que es cuando empieza. Entonces, cuando empieza, pues, hola, ¿qué quieres? Entonces, tú puedes ahí decir, quiero, dime qué menús tienes en este restaurante. O, no, esa sería la dos. Dime, quiero comer hamburguesas. Ese te diría, ah, pues estos son los restaurantes que tienen esas hamburguesas. Y yo he preparado otro que es, una vez que ya sabes el restaurante, entonces, pues, quiero comer la hamburguesa con patatas fritas que tienes en ese restaurante. Entonces, más o menos te preparas las preguntas, o sea, las cosas que tienes que realizar ante las diferentes frases que te puede hacer el usuario. Las he categorizado en esas tres. Me veis que pongo uno, dos, tres. No significa que sean secuenciales. ¿Vale? Puedes hacer la dos sin haber pasado por la uno. Y luego veremos cómo creamos un árbol de conversaciones para forzar que a la tres sí tienes que haber pasado o bien después de la uno o bien después de la dos. ¿Vale? Cada una de esas intenciones, ¿qué información tiene? Tiene, y esta fue mi primera decepción cuando, bueno, yo creo que la única también, cuando empecé a trabajar en esto y es porque te imaginabas que era todo en plan como una inteligencia artificial súper guay y tal, pero cuando realmente tienes que definir cómo se cumple la primera intención, pues tienes que poner todas las frases que te puedas imaginar que el usuario puede decir. ¿Vale? Luego sí que es verdad que es muy potente la inteligencia artificial y pones pocas y más o menos acierta. ¿Vale? Pero lo ideal es que te imagines ahí cuáles son todas las frases que el usuario puede decir. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, para listar restaurantes por tipo de comida, pues me apetece comer hamburguesa, quiero comer comida americana, quiero de tipo hindú, etc. ¿Vale? Y luego, más abajo en esa página, defines, ah, pues si se cumple esta intención, pues tienes que llamar con esta acción y estos parámetros. Recordar que la responsabilidad del Dialogflow era convertir una frase en acción y parámetros, pues es eso. Ahí estás definiendo la acción y los parámetros. Y luego, si se llama al backend, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿no? Pues quiero que una vez que con esa acción y esos parámetros, quiero que llames al backend. Y eso lo pinches ahí. Y luego defines el backend en la cuarta selección del menú que pone ahí fulfillment. Quiero parar un poco aquí. Cuando tú defines todas las frases, veis cómo tú puedes seleccionar qué es el parámetro. Y ahí lo que tú puedes hacer es definir que, o sea, esto significa que me apetece comer y cualquier cosa va a cumplir este intent. Y además, si quieres, puedes decir que eso es una entidad específica. Entonces, por ejemplo, podría ser colores o direcciones o lo que sea. Entonces, aquí hemos definido una que es tipo de comida. Entonces, el tipo de comida, luego lo podemos definir en las partes de entidades. Y, pues, por ejemplo, tenemos tres tipos de comida y se cumple la entidad tipo de comida americana si dices una de las siguientes palabras. Entonces, estamos definiéndola a través de sinónimos. Y también por inteligencia artificial, pues, si quieres, puedes permitir otras expresiones que no has dicho aquí explícitamente. Bueno, pues listar menú es muy similar y escoger comida es muy similar. Quiero que nos quedemos en el comprar que hay aquí. ¿Veis cómo un criterio de entrada para este intent es la parte de comprar? Es obligatorio que tengas un contexto comprar. Luego vamos a ver para qué. Quedaros ahí con el... Ah, vale. Y luego, pues eso, aquí puedes poner el fulfillment, es decir, la dirección URL de tu Cloud Function a la que va a llamar cada vez que se cumple una de estas intenciones. Y ahora vamos a ver un poquito de código. Bueno, el código por defecto lo hemos desplegado en Firebase Functions. También se puede desplegar en diferentes sitios, pero lo más fácil, por ejemplo, si es hacerlo en Firebase. Como hemos visto tres acciones, lo que queremos definir son tres funciones que responden a cada una de esas acciones. Entonces, por ejemplo, en Node, ahí tú puedes poner un intent map y en ese intent map, por cada una de las acciones, defines las funciones. Hay muchas SDKs de Dialogflow. La verdad es que hay bastante lío entre si estás cogiendo una o estás cogiendo otra. Este código está basado en el Dialogflow Fulfillment. Hay otras. No sé cuál es mejor o peor. Esta es una. Y entonces vamos a ir a mirar cada una de estas funciones. Entonces, cuando me llaman, por ejemplo, a listas restaurantes, ¿qué se hace? Pues listas restaurantes te dice los restaurantes que hay en base a un tipo de comida. Pues entonces, a esas funciones, listas restaurantes, lo que le entra es un agent. De tal forma que tenemos como el motor de Dialogflow o de la gente ya ahí para interactuar con él. Entonces, ahí tenéis la documentación. Si buscáis agent o webhooklient, pues os encontraréis eso y podéis ver todos los métodos que hay dentro. Uno de los métodos es add, que es para añadir una respuesta, o sea, poner un texto de respuesta. Entonces, quiero que esta función diga esto. Pues agent.add y luego, pues esto. Y luego, vale, pues entonces, quiero listar restaurantes en base al tipo de comida. Entonces, tengo que recoger el tipo de comida. Pues el tipo de comida se recoge así. Ahí en punto parameters, punto tipo comida. Facilillo, bastante bien. También puedes interactuar, estos son Cloud Functions, puedes interactuar con tu base de datos a través de tus funciones en Javascript, normal y corriente, o sea, a través de Node, normal y corriente. Esto es una simulación. ¿El código lo hemos puesto al final en algún sitio? Ah, no, se publica en Twitter. O sea, ponemos de Veloper desde niño, pero no el código. Vale, entonces, ahí podemos interactuar con nuestra base de datos de la forma en la que sea. Esto es un poco un mock-up. Y luego, os vais a dar cuenta que a medida que hagamos, que vais haciendo más funciones, te vas a crear como una especie de librería para hacer algo que tus conversaciones sean más naturales. No vas a decir, este es el restaurante, o sea, tienes el restaurante 1, 2, 3, sino quieres decir, este es el restaurante 1, 2 y 3. Pues te vas a encontrar haciendo este tipo de funciones. Vale, para listar menú, si me pasas el, si tengo un lugar, te voy a decir el menú. Entonces, fijaros que este es el que yo quiero marcar, que como ya sabes cuál es el restaurante, luego cuando pidas comida, quiero recordar en qué restaurante estabas. Y eso es ese contexto, tachán, que habíamos comentado anteriormente. Yo aquí lo que le digo es, oye, recuerda que has pasado por el contexto comprar, tiene un tiempo de vida, es decir, si en tres frases puedes poner el que quieras, si en tres frases no has macheado ese, pues se olvida, y luego le puedes añadir parámetros, son como los parámetros de sesión de ese agente. Entonces, así solo vas a pasar en el intent 3 si antes has pasado por aquí. Y aquí en el intent 3 tienes que recoger ese restaurante. Pues, ¿cómo lo haces? Coges el contexto y luego coges el parámetro que habías puesto en el contexto. Espero que se vea bien en el fondo y si no, pues como la están grabando, luego la podéis mirar. ¿Vale? ¿Nos lo cuentas cómo es en Alexa? Lo voy a contar bien. Bien hecho. Vale, ahora vamos, lo bueno de que Jordi cuente la primera parte es que me ahorra muchos conceptos porque son los mismos, entonces puedo ir un poco más rápido. Y vais a ver que prácticamente el código y todo va a venir a ser muy parecido. ¿Vale? A nivel de stack, al final lo que tiene Amazon es una consola web parecida a Dialogflow, pero para hacer las cosas de Alexa. Y hemos desplegado el código en AWS porque viene a ser como directo y es fácil. Igual que usamos la función de Google para esto, pues para Alexa usamos la AWS. Pero puedes usar cualquier server que tengas. Esto es simplemente, muy brevemente, pues al final un poco el flujo de trabajo, porque el cliente es el que habla, le dice cualquier cosa a Alexa. En este caso los dispositivos son bastante tontos, es decir, todo pasa por la nube. Desde cuenta, en la nube están todas las tecnologías. En la nube está el speed recognition, machine learning, el procesamiento de lenguaje natural, el textos bit, todo lo hace en la nube. El dispositivo en sí no hace más que eso. Y luego, a la vuelta, dependiendo del tipo de dispositivo a la que le está dando la respuesta, pues es una respuesta visual o una respuesta de voz, porque también hay dispositivos eco, o sea, Amazon, que tienen pantalla. ¿Cómo es crear un...? En Alexa se llaman skills, ¿vale? En Google son Google Actions, en Alexa se llaman skills. Entonces, ¿cómo se crea una skill? Hay un portal, tú te creas una cuenta de desarrollador y todo esto, ¿vale? Y te creas, llegas a este portal y en este portal lo que puedes hacer es crear skills. Tienes una consola tal cual que te va diciendo un poco los skills que tienes, en qué estado están y haces esos directos analíticas y cosas así. Y al final, crear una skill no es más que meterle, como decía Jordi antes, registrar ciertos valores en Google Actions, pues aquí igual. Le pones un nombre, le dices en qué idioma va a funcionar ese skill. En este caso, bueno, ahí está puesto español de Estados Unidos por defecto, pero bueno, pues coges español de España, español de México, inglés, hay unos cuantos de idiomas. Y luego eliges, dependiendo del tipo de idioma, también te cambian como los modelos predefinidos ya que tiene Alexa para cada idioma. Entonces, en el caso de España, que es en el de esta presentación, lo elegimos custom, que es decir, vamos a hacer todo nosotros, el modelo es todo nuestro personalizado, no vamos a usar un modelo predefinido ya por Amazon. Y luego, abajo el tema de hostearlo, por tu cuenta, quiere decir que tú provees el endpoint para el server, Alexa Hosted, quiere decir que se sacaron de la manga el tema de provisionar para ti toda la tecnología, no WS, pero solo si usas el backend en Javascript. Y la gente que me conoce sabe que me sale sarpullido si hago eso, entonces yo he usado WS. Y con Kotlin, ¿por qué? Porque sí, porque es mejor. Entonces, lo que hay que hacer cuando tú creas una skill, lo primero que haces es, hay como una checklist y te va diciendo, oye, tienes que hacer todo esto para poder terminar una skill, ¿no? Y lo primero que haces es darle un nombre de invocación para cómo despiertas a esa skill, ¿no? Cómo la invocas y dices, oye, Alexa, quiero pedir comida a domicilio. El comida a domicilio ya lo machea y ya sabe lo que es, ¿no? Y le das un nombre. Y lo que tenemos son las intenciones, igual que teníamos antes con Jordi en Google Action, aquí tenemos lo mismo. Y hay intenciones que son predefinidas de Amazon. Bueno, las slides se van a compartir, lo veréis mejor, pero las que son Amazon.algo son predefinidas de Amazon a la fuerza, tiene que cumplirla tu modelo. Y las de abajo son las nuestras, que si os dais cuenta, son las mismas que teníamos en Google, listar restaurante por tipo de comida, listar menú, escoger comida, ¿vale? Y luego hay otras que son, pues eso, la especial de Launch Request, que es la de cuando arranca el skill, y tema de cancelar, parar, ayúdame y cosas así, ¿vale? Cuando tú generas un intenc, aquí se llaman uterans, que son afirmaciones, por traducirlo de alguna forma, traducción libre, y lo que haces es le dice, le identificas frases, y dentro de esas frases le identificas las entidades, ¿vale? Igual que se hacía en Google, se hace aquí. Es la parte esta azul que veis ahí, que tiene como un nombre de variable, ¿no? Y a esa variable lo que se le dan son, se llaman slots, ¿vale? En Amazon, lo que en Alexa, vamos, lo que se le dan son tipos, ¿vale? Y hay tipos predefinidos, como igual que en Google, colores, direcciones, nombre de ciudades, ¿vale? Por ejemplo, para el caso de comida no había, ¿no? Pues tú te puedes crear uno. Un tipo comida, ¿vale? Y al igual que antes, aquí hay sinónimos también. Y tú tienes un valor fijo, hindú, o española, o japonesa, pero que eso responde a todos estos, pues, ramen, hamburguesa, perrito caliente, wok, arroz, lo que sea. Todo eso se machea, ¿vale? Tú pones los sinónimos y macheas con eso. Y al final te llegan a dos cosas, tanto lo que ha dicho, como el valor final, ¿no? Que agrupa eso, según lo que te interese. Normalmente, si tú me preguntas algo, yo te voy a contestar dándote un feedback con lo que me has pedido. Si me has pedido sushi, igual no te digo, me has pedido japonesa, me has pedido sushi, pero yo de fondo sé que es japonesa, igual lo uso para hacer otras cosas, ¿no? Y luego con lo demás, igual. Tenemos el de listar menú y el de escoger comida. La diferencia aquí, que lo resaltamos, es que Alexa no te da, ahora a día de hoy, no te permite definir aquí contextos. Antes veíamos que él decía, ah, yo aquí puedo decir en escoger comida que antes de, aquí en la interfaz gráfica, que aquí se tiene que cumplir un contexto para que esto se invoque. Alexa no lo da a este nivel. Lo deja todo en manos del desarrollador en backend. Y vais a ver, ahora os enseño cómo se hace. Entonces, en ese sentido, mola más el control que tiene la gente de Google. Y aquí defines el endpoint. Que al final, si veis, pongo el ID y todo, porque da igual, no pasa nada, lo podéis hackear. Al final aquí está el de AWS. Es una landa. Y bueno, esto es burocracia de configuración, de landa y AWS, ¿vale? Y al final lo único que tienes que hacer es enganchar un trigger especial, ¿vale? Una acción especial que se llama Alexa Skill Kit para que se hable con el modelo. Esto, bueno, es un código más amable porque es Coldly en vez de Javascript. Hay gente que se sienta muy cómoda en esta sala. Básicamente es lo mismo, ¿vale? Es una chorrada, es definir una clase como principal. Hay SDKs. Esto, esto hay que decirlo. Hay SDK para Javascript, SDK para Python y SDK para Java. El SDK para Java se puede usar en cualquier lenguaje de la JVM. Con lo cual, por favor, no lo hagáis en Java. Y luego tenéis, por ejemplo, el de Javascript. Es el que más fuerza tiene. Entonces, es verdad que ahí, casi todas las cosas que salen, salen para el de Javascript. ¿Vale? Y es el que más fuerza tiene. Entonces, en ese sentido, la gente que haga Javascript tiene esa ventaja. Y básicamente es definir un punto principal, pero viene a ser lo mismo que antes, que lo que hacemos es registrar los handlers de esos intents. ¿Vale? Si tenemos tres intents, que teníamos el de listar, escoger, tal, nosotros lo que definimos ahí son los handlers de esos intents. ¿Vale? Y podemos hacer interceptores para lograr salidas y entradas y un montón de cosas. ¿Vale? Bueno, ya os he contado lo que estaba señalando aquí. ¿Vale? Y luego, ¿cuál es la pinta de un handler? Esto al final extiende de una clase y tenemos que sobreescribir dos métodos. ¿Vale? Ese método lo que hace es evaluar si la request que viene la tengo que manejar yo o no. Entonces, básicamente lo que hace es que le llega un handler input y básicamente lo que miras es el nombre del intent. Y si yo sé que tengo que manejar ese intent, pues macheo y devuelvo un true y si no, pues devuelvo un false. Y aquí puedes hacer todo tipo de virguerías. Aquí es donde vamos luego a validar el contexto y vamos a ver si ya vengo de tener parámetros o si no, si no vengo, yo no me valido. De hecho, el orden aquí importa. ¿Vale? Entonces, tenéis la guarda y luego si este es el que se va a manejar, tenéis un método handler, les llega un input y este tiene toda la info de la request, del dispositivo, de los parámetros y esto al final es un modelo de Amazon que está documentado y puedes ir extrayendo la información de cada una de las partes que te interese. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, teníamos un slot que era el de tipo de comida que la habíamos llamado comida. Tú de ahí, de la raíz de slot, sacas el de comida, ¿vale? Y de ahí puedes sacar... Esto es bastante boilerplate de como lo han hecho la gente de Amazon. Si veis es food slot, resolution, resolution per authority, y tal, tal, tal. Hay que comérselo igual. Si estás haciendo Kotlin, te puedes hacer una función extension y te ahorras todo eso. O sea, esto se puede refactorizar y que fuera mucho más bonito. Se puede hacer. Y al final, lo que tendrás a sacar es el nombre del valor, es decir, lo que ha dicho el tío en realidad, la del usuario, lo que ha dicho Susi, o puedes sacar el ID de la entidad japonesa. Entonces, aquí tienes toda la info para que tú decidas. Igual, antes, puedes hacer consultas a base de datos para ver qué restaurantes tienen esa comida o lo que sea. Vale, aquí es todo mock, con lo cual es todo cartón-piedra. Y lo que hacemos es guardar las cosas en un atributo de sesión. Alexa te permite tres niveles de persistencia, por decirlo así, a grosso modo, el de... Es volátil, ¿no? Es el de... Tienes el de request y el de sesión. Esos son volátiles, ¿vale? Y luego tienes uno que puedes tener en persistencia en S3, que ese se mantiene. ¿Vale? Y se lo puedes usar para diferentes interacciones de sesiones o si quieres mantener contexto, lo tienes que meter en la memoria de sesión. No de request, porque cada request es diferente. ¿Vale? Y al final, lo que construyes es una respuesta de tipo texto o si fuera con... Soportando el tema de pantalla, le pasarías una plantilla que sabe rendedrizar en los dispositivos con pantalla. ¿Vale? Este sería el otro, el de escoger lugar es lo mismo. Básicamente, es boilerplay, coger el restaurante y meterlo dentro de los atributos. ¿Vale? Buscar qué restaurante si lo tenemos o si no lo tenemos. Y el último, lo interesante es que aquí, por ejemplo, no lo hago en el canhardler, sino que lo hago en el canhardler, eso depende de cada cual cómo lo quiera hacer. Pero aquí yo lo primero que hago es, oye, si me meto aquí, lo primero que hago es si no tengo food o no tengo restaurante, te digo que vuelvas a pedirme, o sea, no tengo la info que necesito para hacer esta acción. ¿Vale? Entonces, le mando fuera. Y esta es la forma de gestionar contexto que me gusta más la que tiene Google que la que tiene Amazon en ese sentido. Entonces, bueno, a ver si en ese sentido se van copiando unos a los otros y lo hacen mejor. Y nada, esto sería el texto final. ¿Vale? Entonces, aquí sería, esto sería como el ejemplo básico. Ahora mismo habéis visto cuáles son los elementos básicos que entran en juego para hacer un Google Action básico y un skill de Alexa básico. Ya lo podéis publicar, ganar dinero, os retiráis como nosotros a los 30 años, quiero decir, todo eso lo podéis hacer ya. ¿Vale? Pero ahora os vamos a contar cómo retiraros a los 25, porque hay cosas que se pueden hacer mucho más allá. Entonces, vamos a empezar con, vamos a ir haciendo parte de Google para antes de Amazon, ¿vale? Para no aburriros tanto y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si nos quedamos sin tiempo, habrá cosas que no contaremos, pero estarán en las slides, ¿vale? Y lo podéis leer. Dale. Si resumimos un poco qué es lo diferente, queríamos dar esta charla un poco con sentido objetivo, ¿no? Oye, ¿qué hemos aprendido? Si son, tiene los conceptos iguales, no tiene los conceptos iguales. Y la verdad es que lo que aprendimos es que son tres cuartos de lo mismo, ¿no? Están los mismos conceptos. Quizás en Google tienes un stack un poco más variado y tienes lo de los contextos. Entonces, bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en qué otras cosas hay. Y, por ejemplo, está todo el tema de entrenar la inteligencia artificial. ¿Qué significa entrenar la inteligencia artificial? Que es todas aquellas palabras o todas aquellas frases que no han tenido un match con un intent, pues entonces explicitarlas tú. Y entonces dices, vale, pues, o revisarlas que sí han tenido también. Entonces vas mirando y vas viendo, pues esto, comer pizza coincidía con la acción uno, listar restaurantes por tipo de comida y pizza es el tipo de comida. Sí, etcétera. Y vas supervisando. Esto, la verdad, es que es súper útil y te vas dando cuenta. O sea, la cosa negativa que tienes es que si eres un poco empático o empática, entonces de repente empiezas a ver la gente cómo lo está utilizando y empiezas a leerlo y dices, no, que te estás equivocando, que no era esto lo que tenías que decir. Entonces, os juro que yo sufro cada día cuando entreno un poco la inteligencia artificial y de hecho eso tiene alguna connotación que luego veremos. ¿En Alexa esto qué tal? Pon el GIF. Esto es lo que pasa cuando te enfrentas a entrenar la IA en Alexa o fue la primera sensación que yo tuve en plan, pues esto no se puede hacer, ¿dónde se hace esto? Porque claro, yo conocía ya Google Action, Dialogflow y decía, yo fui a buscar un sitio donde me dijera cosas que la gente ha dicho y no ha entendido y dije, pues yo quiero saber eso para decir, a ver qué está diciendo la gente, ¿no? Luego buscas y realmente sí que hay, ¿vale? Entonces, hay una pantalla que se llama el histórico de los intent que esto me va a decir lo que, la pantalla que antes tenía Jordi. El problema es que agrupa por cantidad de veces, cantidad de requests que se han dicho en el día y que han dicho la misma frase. Es decir, tiene que haber, ¿cuánto era? Creo que 10 requests que han dicho la misma frase en ese día para que esto me notifique que eso es un caso potencial que no estoy cubriendo. No me da todas. Entonces, claro, por un lado lo entiendo porque está agrupando, no tiene sentido que si uno dice una cosa random un día me diga, oye, pero si tiene sentido que a partir de cierto número sea un caso de uso que tenga que cubrir. Entonces, esto me lo va dando, me dice en qué porcentaje él cree que debería ser a ese intent pero no lo ha resuelto, me dice, entonces al final aquí me da una serie de acciones, ¿qué quieres hacer? ¿Lo mapeo directamente como yo creía que era o lo haces tú a mano o lo que sea? O sea, sí que tiene esa herramienta pero no es, me gustaba más la de Google porque me daba todo pero es verdad que esto también tiene sentido. El problema es que al principio cuando tú estás desarrollando no tienes este cúmulo de usuarios, bueno, ni ahora lo tengo, quiero decir, al final no tienes tantos usuarios como para tener tantas frases entonces pierdes casos, ¿no? Pero bueno. Y luego también sacaron hace poco una forma como hacer testing del modelo que te permite generar baches de frases y esos baches los guardas y te permite ejecutarlo cada vez que te dé la gana y así puedes ver si tu modelo lo has cambiado, ejecutas los baches y no funcionan las evaluaciones como tú le habías dicho que tenía que machear, pues te lo va a saltar. Es una especie de hacer testing de la parte frontal. Pero ya os digo, esto no lo he usado todavía, es bastante nuevo pero me parece interesante de comentar. Otra cosa que también es interesante es el tema del slow filing. Esto viene a ser a que tú a la fuerza necesitas algo necesitas que el cliente te dé el valor de una variable. Yo no voy a aceptar que me digas por ejemplo quiero comer algo. Yo a la fuerza te voy a obligar a que me digas quiero comer comida italiana o lo que sea. Entonces, le puedes forzar a decirle que ese parámetro es obligatorio. Oye, yo necesito que todas estas frases tienen este parámetro y este parámetro es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa? que cuando Alexa detecta que el usuario me ha dicho quiero comer algo pero no me ha dicho el tipo de comida le hago un reprompt le hago un input de nuevo que es vale, ok pero ¿qué estilo de cocina? Tú aquí haces un montón de respuestas que le das a Alexa y a Alexa las coge en modo random. ¿Qué tipo de comida? Oh, de acuerdo pero dime qué comida. Y entonces abajo le dices vale, a esas preguntas espero que me responda pues italiana me apetece americana quiero hamburguesa o simplemente pasta carbonara que ya sería una comida o un plato. Entonces tú ahí lo que haces es poner reprompt y haces que de forma automática esto lo que se llama en Alexa es delegar el diálogo a Alexa ¿vale? Lo hace Alexa por ti no lo tienes que manejar tú en el server ni nada y también tiene para confirmación de slow pero ¿me confirmas que vamos a pedir hamburguesa a tal? Sí, pues tú haces todo a nivel front ¿vale? Y a ver en Google qué tal esto también lo tiene también lo tiene lo que pasa que no también también eso fue otra de las cosas que me dijo pues el de Alexa parece que mola más bueno, todo esto como veis es un poco subjetivo con grandes pruebas que hemos hecho pero si a mí me dijerais comparado con Alexa subjetividad ¿cómo han sacado esta funcionalidad? A mí parece que un product manager dijo para mañana tiene que estar y entonces de repente dijeron pues no he pensado en la UX bueno, pues métela aquí dentro ¿dónde? aquí pero si no entra en los textos da igual pon puntos suspensivos y que parezca que tiene que poner algo ¿vale? y aquí es donde se hace el slot filing en Google en Dialogflow ¿no? dices si es un parámetro obligatorio o no y pinchando en los prompts pues puedes definir esos prompts que ponía él ¿no? pues por ejemplo eso quiero comida vale, pero ok dime qué comida quieres ¿no? si me falta ese parámetro por rellenar lo que no tiene es todo ese tema de confirmación ni nada esto hasta aquí pero bueno si les dan 10 días más seguro que les da tiempo a hacer algo más el tema de idiomas vamos bien pues venga contamos esto también vale esta es la última la última parte del modo extendido todo esto era la charla de Diego con lo cual esto es más entretenido está bien la parte de Diego pues no está porque era .net pues ya todos sabemos entonces otra cosa que se puede hacer interesante es multidioma hacer una skill multidioma vale entonces lo que podemos hacer es publicar nuestra skill en varios países pero para eso hay que rellenar el modelo o sea hay que cumplir con un modelo de interacción de cada uno de esos idiomas ¿cómo se hace en Alexa? pues tenemos la opción de añadir lenguajes y este sería por ejemplo el español de España y tú al final tienes aquí una pantalla que le dices oye quiero añadir idiomas a mi skill y tienes todos esos idiomas que están aquí abajo más los españoles más el español que están aquí de español España español México español Estados Unidos inglés Estados Unidos esto lo van añadiendo según pasa el tiempo y tú puedes decidir en cuál quieres ¿qué es lo que implica añadir idiomas? que en tu dashboard de crear skills ya te sale este select y dentro de este select a cada uno que clicas es un modelo de interacción diferente lo normal es por ejemplo si haces una skill en español con más o menos un lenguaje neutro te copias el modelo de interacción tal cual y ya te vale el mismo yo tengo una skill que el modelo de interacción es el mismo en los tres tal entonces eso ya te ahorra pero te permite también sacar en cada uno de los países son diferentes stores diferentes analíticas todo ¿vale? y al final simplemente en el server tenemos una request y a esa request le puedes sacar tanto el local como el tema del país o sea le puedes sacar lo que es el idioma o la región pues si tienes una API que te permite pedir por países pues aquí le sacas el país y si te permite pedir por lenguaje le sacas el lenguaje y tal ¿vale? el idioma entonces básicamente para que veáis cuál es el formato ese es el formato que sigue que te devuelve Alexa para los idiomas ¿vale? ¿y en Google? bastante parecido ¿no? al igual que tú los has definido ahí en los skills de Alexa pues en Dialogflow los defines ahí bueno en Actions on Google también o sea expones tu acción en diferentes idiomas con una descripción y tal en cada uno de los idiomas y luego llama al Dialogflow y entonces pues también puedes añadir diferentes idiomas ahí sí que es verdad que por ejemplo no puedes poner aquí español mexicano solo pones español yo creo que en Alexa sí puedes pero sí en el back luego sí recoges si es mexicano o no ¿vale? pero por ejemplo sí tiene portugués o sea portugués brasileño y portugués europeo ¿vale? y entonces tú defines los dos idiomas ahí creados y tú defines las training phrases para un idioma y para otro y ya está lo mismo que has dicho tú pues en un idioma y en otro pues ahí lo veis y en el código pues te pasa un poco lo mismo tienes la forma podemos comparar ¿no? la versión original de esta y la que ya tiene el concepto del idioma pues con lo mismo recoges el locale aquí es más directo con el agent.locale y pues al final te encontrarás utilizando funciones que te permitan traducir un aquí y metiéndole parámetros etcétera incluso tu función esa de as list que habíamos dicho antes que tenía restaurante 1 restaurante 2 y restaurante 3 pues ahora tendrá que ser restaurante 1, 2 and 3 pues también esas se van a ver afectadas por el por el idioma pero es verdad que cuando ponemos aquí lo del idioma dices ¡jo! que fácil si parece que en un día haces un bot la verdad es que en un día esto más o menos lo puedes hacer que nadie se flipe porque claro tú dices ¡ah! pues ya está pues ahora añado inglés añado tal y añado no sé qué ¿no? claro pues tú luego vete cada día mirando lo que han dicho los ingleses lo que han dicho bueno además con el inglés de cada uno ¿no? en plan voy a mirar lo que ha dicho este inglés y te lo ha dicho mal sí, sí, díselo a él o en francés o tal ¿no? pues no ¿vale? entonces ahí por ejemplo sí que hay una primera recomendación que los entrenamientos son lo más costoso de hacer este tipo de aplicaciones ¿vale? no es tan difícil hacerlo sino es difícil mantenerlo y entrenarlo y además es que entrenarlo tienes que entrar mirar lo que han dicho de verdad que igual soy yo o periodicamente pasa seguro ¿no? ese coste empático de estar mirando qué es realmente lo que están diciendo ¿no? pues eso y luego la segunda gran así conclusión es que estamos ante una misma situación que nos encontramos con las aplicaciones móviles ¿no? viene Alexa viene Google pues te viene iOS te viene Android ¿en qué programa? entonces también hay como nuevas soluciones que están saliendo en torno a esto por ejemplo podéis ver Jobo o Jobo o algo así ¿vale? que te permite en principio escribirlo en uno y desplegarlo en desplegarlo en N ¿no? esa esa solución quizás yo no lo entendí muy bien tú no sé si lo viste al final eso es es que no o sea uno de las quizás no lo entendí bien ¿vale? pero uno de los problemas es que ese entrenamiento parece que lo tenías que hacer en el propio o sea como luego no lo puedes estar cambiando en el en el Dialogflow o en el Skill lo tenías que hacer abajo y luego se replicaba en Dialogflow y en Skill con lo cual también era un poco raro ¿no? si el entrenamiento lo tienes en los servidores de Dialogflow y de Skill ¿cómo lo tengo que programar en el código? ¿no? entonces pues no sé no parecía fácil de sincronizar y aparte que yo no pude desplegar en Google ¿vale? y luego pues bueno y dónde quieres o sea ¿qué lo hago? ¿en Alexa o en Google? pues decíamos no creo que sea un tema más de tecnología o de funcionalidades como habéis podido ver es más un tema de dónde quieres estar presente ¿no? ¿quieres hacer una aplicación para comprar? suena más Alexa ¿quieres hacer una aplicación más generalista y tal? pues suena un poco más a Google ¿no? entonces depende un poco el mercado y si quieres estar en las dos pues te toca currar ¿no? es un poco el tema pues muy bien seguro que no bueno nos hemos dejado muchísimas cosas aquí pusimos unas cuantas ¿no? estuvimos ahí brainstormando ¿de qué cosas no hemos hablado? de todas estas venga pues las ponemos ahí por si alguien quiere influirse o ser influido a la hora de hacer la pregunta y ya está vale pues muchas gracias gracias creo que hay tiempo para preguntas ¿no? por si alguno tiene un par o sea ahora es la última charla con lo cual hasta que no nos echen aquí no hay más micros vale llévate el micro hola bueno yo tengo una preguntilla es no sé si os habéis peleado alguna vez con una skill o un Google Action que tenga que gestionar una conversación larga ¿cómo solucionáis ese tipo de problemas? porque creo que en Alexa si no me equivoco son 8 segundos y tienes que volver a abrir la skill si no me equivoco o sea al final hay un time out de 8 segundos para dar la respuesta del server al cliente pero tú pero cada vez que haces una respuesta se reinicia quiero decir al final tener conversaciones o sea hacer una respuesta no es que tarde 8 segundos lo que tienes que decir sino que la respuesta que llega en voz tiene que venir en menos de 8 segundos pero una vez que llega la respuesta si se tira media hora hablando se tira media hora hablando o sea no se corta el problema es lo que tardas en responder no cuánto es lo que estás respondiendo de cuánto dura el audio de respuesta ¿vale? eso en Alexa no es un problema pero por ejemplo en la aplicación que habéis hablado a ti te lista restaurantes te lista tipo de comida tú necesitas un tiempo para pensar lo que quieres ese día con tu mujer con tu pareja lo que sea en Alexa existe no sé en Google Action se llaman progressive response que lo que te permite es hacer como tiempos de espera hasta que hasta que le digas pero eso no hace que te quite el time out eso lo que te hace es que la experiencia será más fluida esto al final llega un momento en el que te hace como un reprompt en plan oye todavía no me has dicho nada y estoy como esperando lo que puedes hacer como desarrollador si es un poco expecte de ese comportamiento es ir devolviendo ir haciendo reprompt ¿vale? de alguna forma para ir reiniciando ese time out si no no lo puedes en Alexa es así eso de los reprom en Google no me suena lo que sí me suena es tú en Google puedes definir si dejas el micrófono abierto o terminas la conversación si dejas el micrófono abierto sí que hay un tiempo que luego se apaga el micrófono y el usuario tiene que pulsar para abrir el micrófono y luego respecto a si tienes una conversación muy larga la verdad es que da la casualidad porque una de las cosas que cuando empecé con esto quería explorar era precisamente oye pues ¿te permite tener una conversación de 30 minutos con una máquina o tienen que ser cosas muy directas? y lo que hice fue un juego de 30 minutos en el que pues tienes 30 minutos para resolver algo ¿vale? en un momento publicidad si quiere alguien buscar juegos escape room en Google Assistant pues ahí veréis los míos bueno así que se puede 30 minutos se puede muchas gracias por la charla está muy bien y yo quería preguntar sobre me parece bueno habéis dejado bastante claro que los int los tienes que definir manualmente y por ejemplo detectar comida o tipos de comida me parece algo como demasiado común que podría pasarle a mucha gente ¿no están esas plataformas proveyendo ya algo automático un modelo que te detecte los tipos de comida y que a lo mejor te puede servir a ti? por ejemplo la verdad es que yo no sé si cuando entrenas esta curiosidad tengo yo también lo mío es muy experimental lo he probado yo y tal y creo que tú también es decir no bueno tú tienes más contactos con Amazon que yo pero es verdad que lo que yo contesto es en base a mi experiencia y puede que no sea correcto y eso es un poco un disclaimer por si alguien dice no eso no es verdad pues que lo diga tranquilamente y ya está pero se me ha olvidado la pregunta ¿cómo era? el modelo si te dan modelos bueno te extrañan tipos de comida si eso es entonces no sé si cuando entrena si cuando estás entrenando el modelo estás entrenando tu modelo o un modelo para todos esa es mi primera pregunta parece que es tu modelo pero pero yo digo oye pues Google podría aprovechar y está no lo vas a que sí que es verdad que habrá casos de uso solo tuyos pero bueno yo no sé si es esto y luego sí que tiene unas entidades predefinidas colores direcciones números cosas de esas sí que tiene tipo de comida pues no pero igual está también alimentando su propio modelo de tipo de comida igual en un futuro está ¿no? sí para completar con la parte de Alexa Alexa tiene dos cosas una es los predefinidos como dice él y van abriendo o sea van añadiendo según pasa el tiempo supongo que mirarán que casos de uso se van publicando y dirá pues ahora vamos a meter tipos de comida pero tienes tú podrías publicar una librería recogiendo tipos de comida y lo que puedes hacer desde la parte backend cada vez que se inicia una request tú le puedes tú puedes alimentar todo el modelo todo el modelo de sinónimos de forma dinámica desde el backend no lo tienes que hacer a la fuerza en la web entonces podrías aumentar ese modelo y compartirlo con otros si hacen una skill de comida con que carguen el modelo en la primera request a la hora de despertar la skill valdría o sea que hay una aproximación por ahí un poco rara que no he hecho pero que creo que se podría hacer como para compartir modelos de entidades yo creo que se podría hacer ¿y en Google son modelos de entidades y de intenciones también? porque en Google sí que puedes importar agentes predefinidos entonces puedes importar por ejemplo un agente que sepa responder al chichateo ¿qué tiempo hace? ¿qué no sé qué? entonces precargas unas intenciones precargas unas entidades etcétera vale muchas gracias vale no sé si me van a echar hay tres preguntas una más pero luego los demás ahora habláis con nosotros o sea no nos vamos a ir enseguida y mañana estamos aquí también mañana también tengo charla ya sabéis bueno mi pregunta es para ti para lo de Google para Jordi en primer lugar era simplemente basado en tu experiencia personal saber hay una estructura de proyecto porque he visto que habías abierto el código y tal yo he estado trasteando un poquillo y no me ha quedado nunca claro qué estructura de proyecto es la más aconsejable a la hora de trabajar con proyectos de Dialogflow la que tú utilizas ¿te la has inventado tú o la has sacado de algún sitio? ¿te refieres del backend? sí, sí la estructura que tú utilizas ¿de la de Node? me la echo yo pero es bastante quiero decir espera que llegamos vamos simplemente lo digo porque normalmente en los frameworks y tal suele haber una una estructura propuesta y tal sí no tú que no sé qué más estructura podría haber en torno a esto pero tú tienes tú importas el Webhook Client lo defines y ya vas dispachando a diferentes funciones en base a en base a la acción y luego ya pues cada una de las eh si ha seguido alguna propuesta por Google o es simplemente cada uno usa la que quiera vale y otra preguntita más sencilla cuando estuve trasteando uno de los problemas que me encontré para no poder subir mi mi acción de Google es que te pide que redactes una política de privacidad que yo honestamente no tengo ni ni idea de temas legales y no de dónde sacas tú eso o cómo te proponen una eh yo tengo una que ya voy copipasteando muy probablemente te habrán que ahora estarán proponiendo otra y yo estaré con la versión eh muy original pero yo tengo una que la publico en Google Docs y haces eh o sea y haces una página pública de Google Docs y ahí lo único que pone es que si quieres rectificar los datos que me escribas que soy Jordi vale eh y luego claro si guardas es que todo también depende de si guardas datos de usuario o no en mi caso yo no guardo ningún dato de usuario solo guardo el nombre para la próxima vez que lo invoques que te hable por tu nombre bueno ya es algo ya es un dato no es un dato personal si que lo coge de tu cuenta si que lo coge de tu cuenta de Google te pregunta y si tu das el consentimiento lo coge pero vamos que si me dices que hay una forma de copipastear y quito el nombre y que te llame como sea yo si quieres te paso la que uso yo y luego tu decides si te la quedas o no perfecto